4, 3, Carlitos, ¿ya listo para la carrera? Listísimo, como todos los años, este año pienso romper mi récord. El año pasado hice 3 minutos, porque llegué tarde. Pero, no, este año voy a superar mi récord. Ok, oye, ¿y por ahí José Armando te lanzó un reto, no? José Armando, hombre, yo sí corro contra gente bien. A ver si caminando llega el medio gordo este. ¿Tú crees que lo logro, Noé? ¿Qué va a lograr? ¿Qué me reta a mí? Primero que se rete el mismo, que termine la carrera. No la ha terminado ni uno de los años que ha estado aquí. Te digo que ese lugar es de gorditos habladores. El que estaba anteriormente en su lugar me hizo el mismo reto y no avanzó ni siquiera 100 metros cuando ya estaba guacareando. Oye, porque yo creo que es el sueño de todos ver a José Armando que la termine porque todos lo han retado. Además, que compita contra este, contra Lalo y Lizondo, a ver si se dan un tiro, a ver quién avanza más de 100 metros. Ándale, oye, Carlitos, pues invita a la gente. Vayan este 1 de diciembre a la carrera, que va a estar excelente. Vamos a estar todos. Pueden convivir muy chido. Llévense a toda la familia. Los niños pueden irse disfrazados o de lo que gusten. Diviértanse mucho y hagan deporte, que es muy saludable.